... ... ... ... ... ... ... Regresamos en el programa de Robert y además, como saben todos ustedes, hablando de temas importantes, interesantes, que en definitiva, aunque no lo vivamos de cerca, sí que nos repercute. Porque, fíjense ustedes, vamos a hablar sobre la asociación en estos momentos, voluntarios por otro mundo. El propósito de esta asociación, les comento, voluntarios por otro mundo, es la atención a jóvenes extutelados para evitar que se queden en la calle una vez cumplidos los 18 años. ... 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 Necesitan ayuda y colaboración de los demás. Y eso hacemos. Resumiendo, Magdalena, estos jóvenes tienen techo hasta que cumplen los 18 años. Una vez que cumplen esa edad, vuelven a verse sin techo. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que hay que proporcionarles ayuda, recursos, colaboración, para darles tiempo a que ellos puedan valerse por sí mismos. Todos sabemos que hoy en día, con 18 años, pocos son los jóvenes que pueden valerse. Incluso en unas condiciones de vida propicias. ¿Cómo vais de la mano en estos momentos la Asociación Voluntarios por Otro Mundo, Michelle Bustillo, con Magdalena Garrido? Pues desde hace ya... ¿Cómo os conocéis? Desde hace ya muchos años. Porque es que Michelle Bustillo antes estaba en la Asociación de Hogar de Día de la Salle. Efectivamente. Y en Hogar de Día de la Salle tiene su sede próximo a donde nosotros también tenemos nuestra sede. Nosotros tenemos la sede en Colegio La Unión. Y ellos tenían la sede y tienen la sede frente al Hotel Guadalete. Y entonces están próximos, nos conocíamos y desde el año 2011 o antes del 2011, hacemos esporádicamente y puntualmente colaboraciones de tal manera que nosotros, cada vez que podemos, pues le echamos una mano para ayudar en lo que se pueda. Porque nuestros jóvenes músicos, afortunadamente, han tenido otras condiciones de vida, mucho más favorables, con medios familiares propicios, con unos medios de estudio, con... o sea, muy bien atendidos, ¿no? Y para los jóvenes nuestros también es conveniente que sepan que hay en la vida otras realidades. Hay otros mundos, otras formas de tener la vida y que no porque tú has sido más afortunado hay que dejar de apoyar a los que han sido menos afortunados. Hay que mirar para otro lado, claro. No se puede mirar para otro lado. Exactamente. Es un aprendiz... o sea que los que están en asociación voluntarios por otro mundo necesitan ayuda, pero para los nuestros es un ejemplo ponerlo en valores de aprendizaje y es un ejemplo para que reconozcan las bondades que la vida han tenido con ellos y que no tienen que quedarse ahí, sino que tienen que transmitirlo a los demás. Madalena, es importante que estos jóvenes, que tan favorecidos y les ha brindado la vida, oportunidades maravillosas, conozcan otras realidades. Exactamente. De gente de su propio grupo de iguales, de sus mismas edades. De sus edades, unos son más pequeños, otros son más mayores, pero son vidas diferentes y entonces todos tenemos que aprender unos de otros. Y yo creo que tenemos la obligación, los que la vida nos ha sonreído un poquito más, de tener solidaridad con los que la vida le ha proporcionado menos recursos. Y otros sistemas, claro. Y ya está, la vida da muchas vueltas, no se sabe después quién va a estar en posición de qué ni quién va a necesitar de quién. Exactamente. Entonces hay un refrán que dice, haz el bien y no mires a quién. Y entonces siempre es bueno dar ejemplo y que los jóvenes aprendan valores de solidaridad. Que en definitiva es lo más importante. Madalena, tenemos dos conciertos, uno por parte del Cuarteto Álvaro y Bévedere y otro por parte de la joven camareta jerezana. ¿Qué vamos a ver? Pues en la Bodega Fundador, que es una empresa que de todos es conocido, que está siempre proporcionando colaboración y ayuda en la medida que ellos pueden a todos aquellos que se lo requieren, pues en la Bodega Fundador, que es un recinto precioso, el domingo, este domingo día 4 a las 12, el concierto tendrá una primera parte, que es el Cuarteto Álvarez Bévedere, que van a interpretar el Cuarteto para Oboe y Cuerda de Mozart. El Cuarteto Álvarez Bévedere tiene cuatro movimientos y una duración aproximada de unos 30-35 minutos. A continuación, pues la joven camareta jerezana, que la dirige Salvador Molina y también está a cargo de ella Débora de la Fuente, pues interpretan una serie de obras que son obras amenas, cortitas, variadas, que hacen las delicias de todo tipo de público, desde Händel, de Bisset, de Strauss, de Offenbach, de Beethoven, de Chapí, es decir, repertorio variado y agradable al público, que yo espero que sea mucho. Hay quien ha confirmado ya de distintos signos políticos su asistencia, aparte del presidente José Chamizo y todo el público que quiera pasar un buen rato, agradable en un sitio bonito como es la Bodega Fundador, con una música preciosa como es la música clásica, pues por una entrada módica de 7 euros puede pasar un rato agradable, tomarse una copita de vino por gentileza de la Bodega Fundador y al mismo tiempo saber que está haciendo una obra solidaria. Maravillosa. Madalena, estamos hablando de la asociación, tú eres la presidenta de la asociación Álvarez Viveder, estamos hablando de la joven camareta jerezana, de este cuarteto Álvarez Viveder, que se me consta que os habéis recorrido ya medio mundo. Pues la asociación Álvarez Viveder, afortunadamente sí, gracias a una entidad francesa que es Eurochertri y de su presidente, Clorrebol, nos ha proporcionado ir desde el año 2006 hasta ahora, ininterrumpidamente, sin dejar ningún año para atrás, hemos ido cada año a un sitio y hemos recorrido pues desde Rusia hasta Canadá y China, todo. Este año... Y ella lo dice así como, ¿quién no quiere la cosa? Nada, hemos ido ahí a Sevilla. No, todo tiene su razón y su porqué. La organización Eurochertri pone unos recursos y nosotros tenemos que poner otros y entonces cuando se comparten las cosas pues se puede llegar más lejos. Este año concretamente queríamos ir a China, pero como la cuestión económica está como está... ¡Ay, madre mía! Pues siempre tomamos... El mismo pero y la misma pega siempre. Siempre tomamos con la misma pared. Entonces vamos a ir al norte de Burdeos, a una zona que se llama Charente. No está nada mal, ¿eh? No está muy bien, ya hemos ido varias veces allí. Hemos ido varias veces en el 2006, 2008, 2014, 2016. Este año también toca allí en Francia y va a ir una orquesta grande de unos 47, 48 músicos, dirigida por Ángel Luis Pérez Garrido, un director de reconocido prestigio profesional. Y eso lo haremos final de julio, la primera quincena de agosto. Y por el camino este año vamos a tener una novedad. Ah, pues queremos saber la novedad. Sí, siempre hacemos, como de aquí a Francia, el camino es largo, íbamos en autobús, pues siempre hacemos paradas en Burgos. Pero este año la parada en Burgos va acompañada de un concierto en la Catedral de Burgos. O sea, ¿habéis aprovechado la coyuntura? Claro, por aquello de que él cuando el piso era pasa por Valladolid, no, pues. En la Catedral de Burgos. En la Catedral de Burgos. Que es una auténtica maravilla. Concretamente el día 29 de julio, que es sábado. Y de ahí para Francia. De allí ya para Francia y allí participamos en un festival internacional donde van orquestas de muchos países, directores de muchos países, músicos de muchos países. Y es una experiencia musical, social y artística estupenda para los jóvenes. Pues ya saben, todos ustedes tenemos concierto solidario a favor de la Asociación Voluntarios por Otro Mundo. Esto va a suceder el próximo domingo, día 4, a las 12 del mediodía, en Bodegas Fundador. Como ya hemos comentado con Madalena Garrido, participa el cuarteto Álvarez Bíbeder, además de la joven camareta jerezana. Madalena, ¿recordamos dónde se pueden adquirir las entradas? Las entradas, en los carteles que hay por ahí, hay un número de teléfono que es el de Michelle Bustillo. Hay un número de cuenta corriente que es fila cero para el que quiera colaborar y no pueda ir. Y en el mismo recinto, una hora antes, a las 11, están las entradas a 7 euros disponibles para el que quiera asistir. Yo animo a todos los jerezanos que se pasen por allí un ratito, lo pasen bien, colaboren y nos tomamos una copita de vino. Y brindamos a la salud de todos los jóvenes. Y disfrutamos, por supuesto, de esa jornada tan intensa y tan importante en cuanto en tanto es el objetivo. Exactamente. A favor de voluntarios por otro mundo. Voluntarios por otro mundo. Madalena Garrido, muchas gracias. A vosotros siempre. Ha sido un placer. A vosotros siempre, muchas gracias. A ver si nos pasan otros cinco meses para que nos veamos, ¿no? Que va, tenemos que venir ahora, antes de que salgamos para Francia, habrá que venir otra vez. Hombre, y eso es periodo. Claro, habrá que contarlo con el director aquí y todo eso. Y todo eso. Madalena, muchas gracias. A vosotros. Y enhorabuena por todo tu éxito. Gracias. Gracias. Y ahora nos quedamos precisamente con una de las actuaciones de la joven camareta jerezana. Gracias. 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 Buenos días. Robert, ¿cómo estás? Gracias. 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 el flamenco y los conciertos en el palacio del virrey la serna os habéis convertido en un punto de encuentro en este sentido bueno esa era nuestra idea nuestra idea era dar un impulso a la actividad cultural de jerez y y bueno pues la verdad es que es lo está siendo la gente ya empieza a hablar oye que sé que se está haciendo en el palacio que vais a hacer hay tillero hay conciertos hay flamenco que hay y está teniendo muy buena respuesta y estoy muy contento y así yo creo que en su día decidisteis poner el palacio a disposición de lo que es la cultura jerezana en todos los sentidos, porque como te has dicho, tenemos conciertos, exposiciones, teatro, absolutamente de todo. Fue un acierto, ¿verdad? Para mí lo ha sido y espero que para los jerezanos también. Yo estoy muy contento, la verdad. Esta ciudad tenía siempre una especie de estigma de que aquí la gente pasaba de la cultura y no es cierto. ¿Tú lo estás comprobando? La gente cuando le das responde, le gusta y es muy bueno, muy bueno que la gente se acerque a la cultura. Y quizá no había tanta oferta antes y por eso hemos venido nosotros a rellenar un poquito ese espacio cultural. Hay más, no somos los únicos, no vamos a poner aquí todas las medallas. Pero la que tenga que poner, os la ponéis, porque también os la merecéis. Quiero decir, porque además, fíjate Antonio, que no solo podemos disfrutar de toda la actividad que se mueve en torno al palacio, culturalmente hablando, sino que estamos en un enclave y en un entorno maravilloso. Podemos disfrutar de la actividad y del palacio también. Claro. Que yo creo que todo el mundo no tiene la oportunidad de disfrutar de esa forma. Por ejemplo, las galas flamencas en el jardín son noches mágicas. Son noches mágicas. Pues te envuelve una... Eso que se habla del duende... Es que me encanta eso, así es que acabas de decir, porque se podían denominar de esa forma, noches mágicas en el palacio del rey Islas Hernández. Pues sí, sería un título que habría que darle a un ciclo, por ejemplo. Antonio, a ti, por ejemplo, para ti, ¿qué significa actuar en este palacio? Bueno, ya lo hicimos el año pasado, ¿verdad? Que lo probamos el año pasado. Lo que pasa es que nos cogió ya cuando fue la propuesta, la idea que tuvimos con él, con así, fue a finales de septiembre, por ahí. Entonces ya vino la lluvia y lo dejamos parado. Entonces por eso lo hemos vuelto a retomar. Yo tuve el privilegio de poder hacer allí una actuación que fue también mágica, pero que fue de baile y también fue de cante. Y el fondo de ese jardín, esos árboles, esas flores, lo que se trata, lo que se mueve allí y todo, ¿no? Y el fondo, como es el escenario, que es una atalaya, que significa vigía, una torre de vigía, el fondo es una maravilla, la verdad. O sea, para vosotros los artistas, actuar allí es una forma de inspiración también. Claro, totalmente. Por eso lo hemos hecho. Incluso desde el lado del espectador, ver a esos artistas dándolo todo con un fondo de bugambillas, enredaderas, esos muros árabes, es especial. Eso no tiene precio. No tiene precio. Bueno, comenzamos con esta serie de conciertos, flamencos en el Palacio del Rey La Serna, como hemos dicho mañana viernes, a partir de las nueve de la noche. ¿Qué otros artistas vamos a tener la oportunidad de ver? Todavía lo estamos elaborando. Esto es un poco una toma de contacto, para ver qué respuesta hay. El año pasado fue muy buena, vamos a ver si este año también lo es, y a partir de ahí, entonces, elaboraremos un programa más fijo, más centrado quizá en el verano. Es lo que te voy a decir, pero que vaya a permanecer durante todo el verano. Sí, sí. Y vamos a ir alternando las actuaciones de flamenco, no solo flamenco, queremos traer alguna otra cosita, que tampoco quiero anticipar porque no tenemos nada cerrado. Y vamos a ir alternando eso con el teatro, que ya sabes que nos gusta mucho. Este año actúo yo. Perdona, primicia mundial. A ver, porque de eso no sabíamos ni tenemos conocimiento. Exacto. Asís Moreno, pues es actor. Soy actor desde hace muchísimos años. Pero que me estás contando. Sí, sí. Entonces nunca me lo habías dicho. Te lo había dicho, pero te lo había recordado. Pues yo tengo que hacer una entrevista personal como actor. ¿Y cómo comienzas tú en esto del mundo del teatro? Uf, desde niño. O sea, a mí el teatro me gusta desde niño. Bueno, ¿y en qué obra vas a estar? La vida es sueño, llago de Rey Basilio. ¿Y tienes ganas? Ya hemos estrenado. Estrenamos en la Sala Compañía. Eso no me lo has contado tú. Ahora mes y medio. No, porque sabes que... Es que sabes que como lo cuente, lo atrapo. Claro. Ya vendremos a hablar de eso. Hombre, creo que sí. Que hay que conocer a Asís Moreno en todas las facetas de su vida. Antonio Ojero, ¿qué nos vas a ofrecer en este concierto? Mira, es un cantado que hemos apostado por él, porque ha empezado hace un año, no ha empezado hace un año cantando, porque ya es mayor, bueno, tiene 40 años por ahí, pero que ha empezado un buen éxito en muchas actuaciones por ahí, por fuera, en festivales, en concursos que ha ganado. Y la última actuación que ha hecho, lo ha hecho en el Puerto Santa María, en el teatro, que por cierto lo llenó y quedaron gente afuera. Él canta todos los palos del flamenco, todo, todo, todo. Quizás empiece por una tonada que precisamente en ese escenario, como ha dicho así, con aquellas flores, aquel fondo tan mágico como un jardín, en el silencio, empezar solo una voz, como si fuera una ópera, ¿no?, en solitario. ¡Qué maravilla! Eso tiene que ser fabuloso. Impresionante. Claro, entonces él va a empezar por tonar, luego araciquiría, soleá, alegría, bulería, fandango, bueno. Pero prácticamente todos los palos va a tocar. Todo, es que lo hace todo. Y además muy bien. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con Willow? Ya he trabajado con él. Ya he trabajado varias veces y por eso lo he traído aquí, lo hemos traído para que empecemos con él. Oye, ¿y Willow, tú cómo os conocéis? Bueno, Willow lleva cantando hace muchísimos años. Empezó de jovencito, es un cantador del puerto. Sí, pero no un cantador muy de jenes. De jenes, no. Es del Puerto Santa María. Empezó de joven cantando muy bien, me encanta muy bien. Lo dejó y ya empezaba a retomarlo otra vez de nuevo, porque él dice, bueno, no me voy a quedar con esto para mí, ¿no? Tendré que... Difundirlo y hacer disfrutar al público de ello también. Claro, y entonces, pues hablamos, quedamos en esto. Digo, oye, pues yo te ayudo en lo que puedas. Y en eso estamos. Y ya tenemos varios conciertos por ahí. En Murmugo, aquí en los barrios, y hemos hecho varias cosas allá. Bueno, qué maravilla, ¿no? Claro. Aquí en Jerez igual no es tan conocido, pero el puerto es muy conocido. Claro, por eso digo que no es deberse mucho por estos lares. Claro. El vuelo. Es que queremos... Pues tenemos que promocionarlo desde Jerez también. Claro, porque no, en nuestros vecinos... Ya tenemos un par de autobuses que vienen desde el puerto para venir mañana a verlo, ¿eh? Pues tiene sus seguidores. En el puerto de Santa María. Sí, sí, sí. Un par de autobuses, ¿eh? Se dice, oye, en cuanto al aforo, así es, si vienen un par de autobuses, ¿cuál es el aforo del...? En el aforo hemos puesto 200 personas. Igual se puede estirar un poquito. Pero, vamos, yo animaría a la gente a que fuera a comprar las entradas ya, creo. Están ya en venta anticipada en el palacio. En el mismo palacio. En el mismo palacio, de 10 a 2 y de 5 a 8. Hoy y mañana se pueden adquirir las entradas en venta anticipada, que es más barato que... En taquilla. Pues ya lo saben todos ustedes, mañana a partir de las 9 y media de la noche, tenemos en el palacio del Virrey La Serna, la actuación de Jorge Ramírez del Huilo y a la guitarra de Antonio Gero. Antonio, al margen de este concierto, de mañana, cuéntanos, más proyectos que tengas próximamente. Bueno, lo que hemos comentado, bueno, lo que ha comentado así, que mi propuesta con él es hacer, también, como él es del puerto, pues lleva gente de Jerez también, ¿no? Como hicimos el año pasado, que llevamos, traímos gente del puerto, que fue una bailadora, que era gitana de los reyes, y también tuvimos cantadores que eran de Jerez, como Enrique Remachi, que ha estado aquí en tu programa. Sí, sí, ha estado aquí muchas veces, Enrique. Claro. A él no le gustaba venir, ¿eh? No le gusta nada, no, es muy típido. Eso de hablar y tal, nada, pero ¿sabéis qué pasa? Que ya incluso es el que me llama a mí porque quiere venir, ¿eh? Claro, porque ya... Es que este programa engancha. Que nuestra propuesta es traer también gente de Jerez y hacer otras acciones, que como él le ha dicho, que ya más adelante lo comentaremos, claro. Bueno, yo creo que sería un espacio también que tendríais que abrir, así sin el palacio, para promocionar y dar a conocer a la gente joven dentro del mundo del flamenco. Sí, esa también es una idea. Y hacer un cartel amplio de gente joven que está empezando. Es que la gente joven mayoritariamente se queja porque no encuentran espacios donde desarrollar su arte. Bueno, eso es de toda la vida. Al fin y al cabo, tú sabes que vas a hacer muchas más taquillas y metes un cartel que todo el mundo conoce, antes que meter a jovencitos que a lo mejor la gente no se anima a ir a ver. Bueno, pero se puede ir compaginando. Con lo cual los jovencitos tienen más dificultad en entrar en un... Yo apuesto por la gente joven. Claro, y al margen, si no son cabezas de cartel, pues yo que sé, un artista de peso, pero que vayan, pues no sé, como teloneros, gente joven. Claro. Lo tenemos ahí en nuestra agenda ya. Tenemos varios artistas, muchísimos artistas. Además ahora hay unos jóvenes que están haciendo... Lo que te iba a decir, es que ya los jóvenes de hoy en día dentro del mundo del flamenco, en general, es que yo tampoco puedo ponerlos de teloneros porque son ya figuras. Que han estado incluso en la fiesta de la bulería, en los viernes flamencos. Tenemos una cantera, Antonio, una cantera maravillosa. Porque cuenten en la cantera con nosotros de que estamos en ellos. Lo tenemos ya planeado de que vamos a... Si ellos se apretan también, claro. Bueno, ellos se van a apretar ese úplos. Ellos estarán encantados y deseando, claro que sí. Tienen que trabajar en ese palacio, eso es una maravilla tan bonito. Yo creo que el palacio se ha convertido... Aquí hablamos de la importancia para los artistas de pisar las tablas del Villamarta. Es un teatro grandioso. Yo creo que vosotros desde el palacio os estáis haciendo con un sello igualmente importante. Espero que sea así. Hombre, ya es que os solicitan hasta... Aquí ya me estás tocando la modestia. Pero que yo no soy de regalar oídos, ¿eh? Es que ya os solicitan hasta para hacer programas de televisión tan importantes como el de nuestro compañero José Galvez. Sí, es cierto. Con los farrucos que estuvieron aquí. Que estuvieron aquí, sí. Y quedó el programa fantástico. Y nos reímos, no sé cómo lo pasamos. Por eso digo que hay que valorar, Antonio, el que Asís Moreno, como director del Palacio del Berra y la Serna, haya abierto las puertas para que Jerez conozca ese entorno. Claro, eso es un privilegio. El que ha tenido es un privilegio y para nosotros los artistas poder desarrollar allí aquello como tú has comentado antes. Es un sitio mágico. Es un sitio mágico, una maravilla. Está aquí el teatro, ¿de acuerdo? Pero es que tenemos aquí el Palacio Virrey de la Serna, que es conocido y es un marco inconfundible. Vamos, es buenísimo para flamenco. Yo creo que lo que tenías que hacer ahora es invitar a todo el personal, ¿no? Claro. Bueno, están más que bienvenidos. Por supuesto que sí. Yo creo que además es una sensación única. No es porque, ves, a mí me cuesta decir las cosas con falsa modestia, pero es que es verdad. Pero que es que, vamos a ver, que no es falsa modestia. Es que tú tienes que promocionar algo tan importante como lo que es. Porque además lo sabemos. Está muy bien ver un flamenco en un tabanco, está muy bien ver un flamenco en un casco de bodega, está muy bien ver un flamenco en un tablao, pero ver un flamenco en los jardines de un palacio es especial. Es muy especial. Y además... Y además a precios alcanzables para cualquier tipo de público. O sea, todo el mundo se lo puede permitir. Yo creo que es algo que hay que vivir. Yo creo que el actuar en un palacio de estas características, Antonio, incluso a los artistas, os da caché. Claro, un palacio. Y además... Estamos hablando de un palacio, exactamente. Claro. Bueno, y además, aunque digamos palacio, la gente, si no lo conoce, no sabe hasta qué punto estamos promocionando este lugar. Porque hasta que no van y lo ven in situ, no saben de lo que hablamos. Esa es otra cosa, porque hay mucha gente que viene a una actuación, ve el jardín y dice, pero bueno, ¿qué es esto? Qué bonito. Pero si yo ya con esto... Yo tengo que visitar este palacio. Claro. Y que sepa todo el mundo que el palacio está abierto al público para visitar. Yo he escuchado comentarios de, si yo he pagado para una actuación y ya me siento recompensado con lo que estoy viendo. Claro. Y no he visto la actuación todavía. En todo el centro de Jerez. Bueno, es que además, cuentas en el palacio y te trasladas. No parece ni que estás en el centro de la ciudad. Claro. Así es decir. Sí, sí. Es que es cierto, es cierto. Bueno, pues, Antonio, invita tú al personal, ¿no? Pues no. Bueno, que sí, que mañana, a partir de las nueve y media, podremos ver a este magnífico cantado, que es el huilo Ramírez, que es buenísimo. Y el marco es inconfundible, en el palacio de Virrey de la Cerna, donde aquí nuestro amigo, así, pues, se ha ofrecido para que nosotros podamos hacer estos espectáculos tan magníficos, como él dice, que es, ¿cómo dice? La noche es mágica, dice él. Y yo lo puedo garantizar porque estuve el año pasado y os prometo que es digno de poder estar allí una noche con los olores que hay allí, con las flores, con las plantas, el fondo, y vea aquello de verdad que merece la pena. Bueno, claro, que sí, disfrutando, como dice Antonio Ojero, del gran artista Jorge Ramírez del Huilo, a la guitarra con el gran, que eso no es moco de pavo lo que voy a decir, eh, Antonio Ojero. Porque Antonio Ojero, de los mejores guitarristas que ha parido la ciudad de Jerez y que, además, lleva el nombre de esta ciudad por bandera por todos sitios. Y eso también hay que agradecer. Y hasta por todo el mundo. Por todo el mundo. Antonio, así, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Robert. Oye, que estamos en contacto. Venga. Tenemos que venir a hablar del teatro. Tenemos que hablar del teatro. Y de los próximos. Y de la faceta de Asus Moreno como actor. Que eso no lo paso por alto, eh. Muchas gracias a los dos y suerte para mañana. A ti. A ti. Hacemos de nuevo un alto del camino, repasamos los decaparates y volvemos nada en un par de minutos en el programa de Robert. Hasta ahora. Y de la faceta de Asus Moreno como actor. Y de la faceta de Asus Moreno como actor. Y de la faceta de Asus Moreno como actor. Y de la faceta de Asus Moreno como actor. Y de la faceta de Asus Moreno como actor. Y de la faceta de Asus Moreno como actor. Y de la faceta de Asus Moreno como actor. Y de la faceta de Asus Moreno como actor.